Los hábitos y estilos de vida saludables son comportamientos buenos que se van aprendiendo desde la infancia y nos acompañan durante toda la vida. Cuidar de tu cuerpo con alimentos de nuestra región es muy fácil. Te vamos a dar las siguientes recomendaciones. Presta atención. Nuestro plato de la comida diaria lo tenemos que dividir en cuatro porciones. En la primera porción vamos a colocar lo que son las frutas y las verduras. Entre más colores tenga esta porción es mucho mejor y mucho más saludable. El otro cuarto lo vamos a colocar lo que son las proteínas. Las proteínas como cuáles? La carne de res, la carne de cerdo, el pescado, también podemos colocar el huevo. En la otra porción podemos colocar lo que son las harinas, pero no te olvides que solo es una harina. La papa, la yuca, el plátano o unas cuatro cucharaditas de arroz. En la otra porción podemos colocar lo que son los lácteos, ya que estos son muy saludables. La cuajada o el queso. Estos alimentos los tenemos en nuestra región. La uva, el banano, el fríjol, la granadilla, el mango, el limón, el aguacate, el café, la cuajada. No olvides incluirlos en la alimentación diaria tuya y de tu familia. Y recuerda, todos podemos comer saludable, consumamos lo nuestro. Entre todos podemos, entre todos podemos humanizar.